Hola, gracias a los organizadores. Voy a presentar nuestro proyecto de la replicación de dos estelas guerrillas de la península ibérica. Un proyecto de la replicación de dos estelas de la península ibérica con los herramientas de la edad de bronce propio. Pero voy a hablar de los primeros ferros que aparecen en la edad de bronce en la península. Primero voy a explicar un poco de las estelas que son piedras trabajadas con petroglivos que son una expresión del arte, de la tecnología y también de ideas tal vez religiosas del edad de bronce original en la península ibérica. Lo que nos ha llamado la atención es el material de las estelas que muchas veces son piedras extremadamente duras. Aquí vemos una tabela de piedras en la litología determinada de arqueólogos que ahora podemos correccionar en muchos casos. Pero aquí ya vemos que muchos son de granito, de cuarcita, llamado y cosas así. Pues eso es un problema tecnológico extrema con las herramientas que tenían por la escultura. Pues más por las estelas, del tamaño, para que tienen una idea, son más o menos tamaño de una persona, un poco más grande a algunos, un poco más pequeña a otras. Aquí unos ejemplarios de Portugal, que son más grandes que al sur de España. Y un problema que tenemos la cronología de las estelas. Porque digamos que son de bronce final por los objetos representados, que como lo ha hecho el Dieter Brandt, aquí todos los objetos representados en las estelas oscilan más o menos entre 1300 y 900 a.C. Hay otros que los datan más a la edad de hierro. Y una cosa curiosa es que hay representaciones y objetos que no tenemos originales en la península. Por ejemplo, espejos, los caros, representaciones de caros y instrumentos músicos, que son todos bastante presentes en el Mediterráneo. Pues las estelas tienen expresión también de contactos interculturales. De la cronología ni en el mismo proyecto estamos todos de acuerdo, pero no importa, avanzamos todos juntos aprendiendo. Y esperamos que nuestros experimentos podamos contribuir a la adaptación. Pues empezamos por las estelas. Primero tenemos que saber si son de verdad de las piedras que los arqueólogos han determinado. Porque la curiosidad de cuartos cita, de verdad, tenemos que clarificar. Empezamos con análisis petrográficos en los museos. Empezamos con la mesoscopía, con un binoculario. Así ya tenemos la primera idea de la litología. Y podemos ir al campo y buscar los afloramientos correspondientes de estas piedras, según las cartas geológicas. Después, para la litología definitiva, tenemos que sacar muestras invasivas, especialmente en las piedras sedimentarias. Es obligatorio. Y muchos museos nos han permitido, algunos museos no nos han permitido sacar muestras. Aquí lo vemos. Algunos museos han preferido que los sacamos con un cincel al golpe, que es mucho más peligroso que hacerlo con el taladro. Pero a veces tienen miedo de las máquinas. Mira, pues entonces, lógicamente, restauramos todo así de una. Todos los huecos que hemos hecho, hemos restaurado. Y después, vamos a concentrarnos en dos zonas del suroeste de la península, que tienen muchas estelas muy representativas. Que es el centro de Portugal y el Valle de Sújar en la Extremadura. El primer experimento era en Portugal Embarazal. Las estelas de Portugal Central son, por la mayoría, o de aplitas graníticas, que son claritos y grano fino, como vemos aquí en esta parte. O de piedras sedimentarios o metamórficos, que son también bastante duras. Pues, vamos a empezar con una estela de una aplita granítica, que hemos sacado de la misma piedra, como la estela original, que podemos comprobar con nuestros análisis. Por los aplitas, hay que pulirlos primero. Lo empezamos a pulir a mano, con manera tradicional, con agua, arena y arena más gruesa. Y así, podemos sacar como un milímetro por hora en una 30 centímetros por persona, que es un proceso lento. Después, lo entendamos con los cinceles de bronce que hemos replicado, que después voy a hablar más. Vemos que los cinceles de bronce no sirven, se rompen en el granito muy pronto. También con 16% de estaño, que es bastante fuerte. Pues, lo que nos ha funcionado eran herramientas líticas de SCARN o de cuarsita. El SCARN es un material curioso, metamórfico, que tiene una estructura cristalina, que lo permite trabajar materiales que son, en teoría, más duros. El problema es que hay que afilar siempre. Es que si el elemento no está afilado, no hace nada en el granito. Otra cosa, bueno, después hicimos una estela en follos de metaharkose, que es un material sedimentario duro, en cual todavía los cinceles de bronce tienen un cierto efecto en muchas zonas. Algunas zonas no sirven y muy pronto se rompen también. Lo que funciona bastante bien, pero no creemos que es la idea original, es que la abrasión, la incisión con los cinceles de bronce en las líneas ya picadas. En fin, estas eran nuestras replicaciones que hemos hecho, que hemos dejado a las comunidades en Portugal. Y el segundo experimento más interesante de la forma de los herramientos, bueno, de los herramientos utilizados, eran las estelas de llamado cuarsita del Vale de Sújar, que son de la iconografía un poco diferente de las de Portugal, que tiene más representaciones de seres humanos, antropomórficos. Y para confirmar el material, hicimos también unas secciones finas de las estelas y de los afloramientos. Y vimos bajo el micróscopo que no es técnicamente, no es un cuarsita, es un arenisca cuarsítica diagenítico con cemento de silicato, pero tiene las propiedades casi iguales como el cuarsita original. Pues significa una piedra extremadamente dura. Seguimos con el experimento. Primero entendamos de sacar piedras del afloramiento que hemos localizado en Capilla. Las piedras son tan duras que no era muy fácil sacarlos ahí del afloramiento y nos quedamos con dos rocas que hemos encontrado por campo. Y aquí esos son nuestros herramientos que hemos utilizado. Aquí vemos un martelo de cuarsita que no ha hecho mucho efecto y se rompe muy rápido. Tal vez lo van a ver mañana, si ven la presentación, vamos a presentar todos estos herramientos. Tenemos una copa de un cuarsita muy compacto que ha hecho un cierto efecto, pero primero el efecto es minimal superficial. Segundo, hay que afilarlo cada pocos minutos, tres a cinco minutos. Y afilar una cosa así, algunos de vosotros que trabajan con piedras lo van a saber, es una cosa bastante complicada. De bronce hicimos según un original de Portugal, un cincel masivo de Freixianda, con cuatro aloes de bronce de 10 a 16 por ciento. Los de bronce lógicamente no hacen nada en esta piedra. Vemos todavía la abrasión de bronce, por ejemplo, y las ligas de 14 y 16 se rompen perfectamente, pues son tan brittle, no por su dureza. Pero, en fin, tuvimos un choker, un cincel de la edad de bronce de Rocio de Vidrio en Portugal, que todavía era conservado bastante bien para que podamos analizarlo, y que viene de un contexto gráfico de la edad de bronce final portugués, junto con un molde para hacer cinceles de bronce y dos tuyeres por hornos de metodología. Datado al siglo X a VIII, pues esa es la época debatida de la cronología, pues tampoco nos ayuda tanto, pero igual, allí vemos un hierro muy temprano, y muchos no han pensado que ese puede ser un hierro de calidad buena. Cuando lo analizamos con la metalografía, vemos que era un acero, perfecto, bajo el micróscopo, hemos determinado un acero de alta calidad. Los resultados se han presentado pronto. Después, con esa información, pudimos hacer explicaciones en hierro, hierro moderno con un contenido de carbón que corresponde al cincel original. Y esas réplicas que van a ver mañana también, junto con nuestro herrero Alex y nuestro cantero Pepe, que van a presentarlos, ahí tenemos una línea de ese cincel en la piedra, y empezamos con la replicación de la estela de Capilla I, como el original. Vemos que muy pronto el cincel, la abrasión es muy fuerte, pues después de cinco minutos hay que afilarlo, especialmente en líneas que son estrechas juntos, así no se puede hacer con el cincel cuando no está bien afilado. Afilándolo siempre significa que a un cierto punto hay que reendurezar el cincel, porque la fila tiene que ser siempre dura y el resto del cincel tiene que ser blando abajo, porque si esté más duro el resto del cincel se va a romper, es brittle, ¿no? Pues es una cosa tecnológica que forma parte del conocimiento de la tecnología del hierro. Así sabemos que la gente que ha hecho las estelas de esos llamados cuarcitas, o de las areniscas cuarcíticas, que ellos tienen que haber tenido conocimiento de la tecnología del hierro. Así tenemos en términos post-prem por las estelas de cuarcita, al menos. Aquí vemos la comparación de los rasgos de trabajo en las estelas y vemos que lo de las originales y de nuestras réplicas que parecen bastante bien estar hechos del mismo herramiento. Entonces, las hipótesis resultantes que tenemos es, bueno, la gente por fuerza tiene que haber tenido cinceles de hierro, conocen la tecnología del hierro y así tenemos el término post-prem. Y también en el contexto del otro video tenemos los tuyeres, que significa que tenían toda la propiedad por la tecnología del hierro para sacar hierro de mineral. Bueno, pues muchas gracias. Merci beaucoup. Gracias. 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 Gracias.